En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita que ya ha pasado mi amor. Amapólita dorada de los llanos de tepi, si no estás enamorada, enamorate de mí. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Felicidades! 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 ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! 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 Que tengas dicha toda la vida, venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor. Para desearte lo mejor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical. Te lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Aprovechamos la ocasión, todos queremos expresar Lo que sentimos hacia ti y es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar con estas copas de licor Que simbolizan esta vez un gran amor Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Que sea tu día y ilusión con mil regalos para ti Que brille más que nunca el sol Que estés alegre de vivir Que para siempre sea así Que vivas muchos años más Que nunca dejes de escuchar este cantar Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en la fuente Con el oro y las perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos con gusto este día Tus amigos, parientes y yo ¡Alevantate! Dulce amor mío Lo que yo siento mi bien Es venirte a quitar El sueño Pero al levántate Pero al levántate Y oye mi dulce canción Que te canta tu amante Que te canta tu dueño Y es por tu amor Lo que te encargo mi bien Mientras vivo yo en el mundo Que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón Ni le des tu corazón Pero al levántate Y oye mi dulce canción Que te canta tu amante Que te canta tu sueño Y es por tu amor Y es por tu amor Que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón Ni le des tu corazón Ni le des tu corazón Pero al levántate Y oye mi dulce canción Que te canta tu amor Que te canta tu amante Que te canta tu dueño Y es por tu amor Y es por tu amor Despierta Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La brañaza de Dios Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores También amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levanta Que de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar Con la música del cielo Con pasmines y flores Hoy le vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Le venimos a cantar Que de mañana Con la música del cielo ¿A dónde irá, veloz y fatigada, la golondrina que de aquí se va? Más si en el viento se hallara extraviada, buscando abrigo y no lo encontrará. Junto a mi bello hallarás unido en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdido, los cielos están hoy sin poder volar. Junto a mi bello hallarás unido en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdido, los cielos están hoy sin poder volar. ¡Buenas noches compadritos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Apaguen la luz porque van sin luz estas nochecitas! En la oscuridad con seguridad se oyen más bonitas. Todos te cantamos, te felicitamos en este tu día. Te acompañaremos todita la noche, viva la alegría. ¡Hagos un abrazo feliz! ¡Hagos un abrazo feliz! ¡Hagos un abrazo! ¡Por más que la noche sea para ti y para nosotros sin día! ¡Casi nadie quiere beber! ¡Casi nadie quiere tomar! ¡Saca las botellas a ver qué es lo que nos vas a invitar! ¡Ja, ja, ja! ¡Salud, compadre! ¡Alcito de la buena! ¡Hola muchachos! Oye corazón, oye corazón de los corazones Felicitación, felicitación, felicitaciones Que viva rodeada de todos los tuyos muchos, muchos años Vive de las penas y de los dolores y los desengaños Danos un abrazo feliz, danos un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca las botellas, va a ver, que es lo que nos vas a invitar Ya prendan la luz, ya queremos luz, ya queremos verte Mucho muy feliz, mucho muy feliz, con tu buena suerte Todos te cantamos, te felicitamos en este tu día Te acompañaremos todita la noche, viva la alegría Danos un abrazo feliz, danos un abrazo Formar que la noche sea para ti y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca las botellas, a ver, que es lo que nos vas a invitar Saca las botellas, a ver, que es lo que nos vas a invitar Mi Guadalupana Yo vengo a ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda Sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste Y que de nombrarte el alma se inflama Tu nombre es Arrullo, y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas las llaves Que viva la reina de los mexicanos Ya que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula eres Un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen ranchera, mi virgen morena Eres nuestra reina México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Oh madre querida Oh madre adorada Que Dios te bendiga Aquí en tu morada Que Dios te conserve Mil años de vida Feliz y dichosa Oh madre querida Si estás dormidita Despierta escuchando Estas mañanitas Que estamos cantando Tu fe por tus hijos Vives implorando En ti madrecita Vivimos pensando Recibe el cariño De todos tus hijos Que nunca en la vida Podrán olvidarte Podrán olvidarte Hoy día de las madres Venimos a darte Perfumadas flores Para festejarte Si estás escuchando Si estás escuchando Podrás alegrarte Que todos tus hijos Vienen a cantarte El sol ya no tarda Y queremos darte Abrazos y besos Al felicitarte Al felicitarte Al felicitarte En este día En este día tan dichoso Yo vengo a felicitarte Despierta Despierta padre Despierta Despierta Escucha lo que te canto Versos que fueron compuestos Con lágrimas de mi llanto Mientras vivas en el mundo Siempre tendrás el cariño De tu hijo que desde niño Supo ser bueno contigo La providencia divina Te ha de guardar muchos años Y así seremos dichosos Tú y mis queridos hermanos Hoy por ser día de tu santo Padre vengo a saludarte En este día tan dichoso Yo vengo a felicitarte Padre querido de mi alma Nunca te echaré al olvido Dios te dará larga vida Para no serme perdido Bendito No se pueden cuidar de mi alma No se llaman No se puede cuidar de mi alma Y como se puede cuidar de mi alma